Ay dios mio Agarrala, agarrala alguien que lo agarre y nos la vamos trayendo para aca Uy You're welcome Me tiró la gold You're welcome You're welcome Ok Trata de ayudar Dale pues Hagamos pues una filita Venga Hector, viene Hector, viene Hector Viene Hector Ay Ah muero A ver si donde estaba No pero agarra pero No pero agarra pero Eh Kaya se está detrás de mi Cuando yo lo suelte lo agarra Kaya Y cuando Kylo suelte lo agarra Kao Kono Listo Lo va agarrar Me silenciaron Uy que se hizo ese bicho Me tiraron Me tiraron Uff Uy que eso fue una snipe Me tiraron este La ulti de Ya mas en cap No me dejaba tirar el dash No me dejaba tirar el dash Ay Bueno se nos hace tan fácil como el de ahora Si No se nos pongan windows 10 Los que tengo windows 10 Los RP son todos bajitos Ay Lo tiene que Uy Ups Si Creo que no tiré mi ulti Me lo iba a tirar a mi Ah la tiró a Luis Luis no se que Porque nadie le ha tirado ulti a cambio A ver Me dirán con la que nos van a matar Los RP son agresivos Los RP son agresivos A ver que me llevo No se Uy Cerra cerra Pero estoy muy charro Con estos dioses weón Bien va Calzura Cojamolo entonces Vakarra Espérate Al aca Al aca ese mano Al aca su Al aca su Uy Várbaro Al aca ese mano Si Si Vale Me metase Pues me metase No, no, no No estamos Chave No, no Mucha desconfianza ya Mori Corra, corra, corra Corra, corra, corra Lo el pack hizo eso Le quería curar Uuu Me la hizo este mano Eh, ulti o toro, ulti o toro ¿Por qué a mí? No pa' acá Mira, mira, ¿quieren ir por él? Escucho, le salió caro ese aguijón, ¿todo bien? Uy, uy, uy Ay, Bacazura lo salvó, homero héroe ¿O no? Ay, como me silenciala ¡Uy! ¡Uy! Ahora es que alguien se murió ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uy! ¿Esa raza como que fino con esas ultis o qué? Un carron frito Te tiro ulti amor y matate Vale, pues a ver Ah, no, pero es que no me dejaron hacer nada ¡Ey! ¿Uno no coge minions, no? No, sería muy inútil A lo menos en la 2 en fase L Va a carrearlos ¿Qué, hermano? Sierra no ha fallo ni uno, par Si no ha fallo A ver, pues agarro uno Y se lo empiezan a llevar pa' atrás Pero organícesen No, pero ahora yo como es Pues el primero lo coge Candy Después vos, que está más atrás ¡Uy! Me morí yo No hay último Me imagino que te mató A... A... ¡Un gol y vos! ¡Us, igual y vos! ¡Uuuff! ¡In da face! ¡Gara wrack! ¡Gara wrack! ¡Gara wrack, compran! Yo voy perfectamente No, pero igual somos finos Police final Se murió Ahí voy llegando Nos van a tomar la torre Uy eso si tenemos menos uno de push Que va parcero ¿Pónde va? 20 segundos para Para salvar Y aparte de la capacidad de este bicho Será que aplica la de todos Que se queda vía Pues un escudo cada 10 segundos Uy se manqué Dale acá, dale acá Ush Se lagué como ahorita No hay problema Si, me lagué Taque Vale, esa raza muy patico A ver pues Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ah no, pero esa gente se ha haciendo trampa Ay, no morí Uy, me lo pego Uy, me lo pego Ey, Kaze Te escucho mucho la respiración Es que, ¿sabes qué? Me tocó hacerme el injerto ¿Por qué? Se lagué en el micrófono Se me lagué en el micrófono A la nueva Mari Y la hija tiene mal el sonido Pero el micrófono está bueno Empezando con dos días de más pues Yo antes también hacía eso, weón La que se escuchaba Me la ponía en la cabeza Y la La que tenía el micrófono, mano En el cuello Si, ¿sabes? Y uno no le da como Pa' muer esa cabeza bien, weón Qué vuelta Fuera de por, ¿verdad? Sí, weón Hace como cuadrala Pa' que no escuche la respiración Ay, eso fue así Uy, par, si yo ya me he motilado, weón Tampoco, me ha dado press Sí, yo tampoco Yo no he tenido casi tiempo Yo el lunes voy Hombre muy ocupado Yo mañana entreno todo el día, entonces A ver, par, acá tengo Acá tengo una penta, vea eso Que, hermano, ¿pa'nde vas? Que hubo Que hubo, que hubo Penta Un día, Thor Ay, lo dejó de pegar Epa Ups Epa, parcero No sé si no estamos entendiendo Amigo Sin compromiso Sin compromiso No, menos lo Yo lo voy a correr acá En el titán Abusando de ese man en el titán Ups Ah, no, bro Uy, me habían tirado una ult Yo, pero me morí Yo por salvarlo Ups, valió la pena Ups, valió la pena Ups, valió la pena Ups, valió la pena Eso me lo voy a morir Ah No, hombre, toda la ulti está atarvado Ups, todo bien, todo bien No, hágale No, no Eso vale la pena Igual hay que salvar al jugador estrella No, pues Súper guau No, mentira, mentira Tranquilo Veremos con Súper Kepri Escucho, yo Kepri Master 10 Ah, sí, eso es el no Yo doy el más Master 10 Uy, gonorre Uy, that's nice, weón Escucho, me hizo hasta temblar El teclado Si, we madre Se rape con los snipes Uy, no, gonorre Si tienes full cooldown Puedes fallar todas las que quieras Pues, pero yo no lo he visto fallar Ya mucho Uy, es que mira, weón Ahí falló esa Pero, pero ¿Cuál es la necesidad de De hacerle el desmérito Al pobre rabo? Ah, es un boi Uy, eso lo modificaron Ok El telekin es V-Ring ¿Y por qué está antenada a esto? Lo voy a probar, a ver Le bajaron a TACA Speed Le pusieron vida Le subieron daño, yo creo Yo me les voy a pegar con Fatalis Si Ay, ay, Dios mío ¿A quién se la tiran? ¿Para se la tiran a Amor? A Dios mío Allá, ahí no hay tiras No habría que haber andado ¿Sí, eh? Voy, 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 voy El problema es que me... Las abejitas Me les tiro a Ra Me les tiro a Ra ¿Qué es que me pego con las abejas? Eh, papá, eso era Kauco Papá, siempre le tira el huevón A ver ¡Quió, hermano! Gracias No hay por otra No hay problema, Kauco Qué miedo, tú has carajo Encima de uno, Paz Este personaje es bien grande Y uno como con 5 ahí encima Gracias, amigo Vale, tanque ese, eso yo los bendito Cuatro Naaah Y pilas con la ulti de Thor Viene Thor, viene Thor Ya, ya escuché la ulti, ya escuché la ulti Ay Aaaaaah Claro, el que no tenga la ulti Basura, hombre Ey, Kai, ¿sabes qué? Yo la próxima semana empiezo en un gimnasio por allá en el... En el estadio ¿En el estadio? Sí ¿En el gimnasio? No sé, uno cae por ahí ¿En el gimnasio? No sé, uno cae por ahí Uno cae por ahí No sé, huevón Pucho, no sé, es en todo el estadio Creo que en el apuntico lo belisco, no No, en el estadio Ah, es público, es público Sí, esa yo creo Las barras y eso Sí, pero parce Porque mantiene... Porque mantiene vacío, huevón Porque uno se tiene que anotar, sí No, pero no siempre No, uno se tiene que anotar y solamente va así y se anotó El Inder Epa Uno... Entonces, parce, y una vez fui huevón y eso mantiene vacío ahí Y yo, uy no Ahí fue Ah, mira Hacer esos trámites, yo porque... What the fuck? Si, huevón No, pero moral Uy, uy, uy ¿Dónde estoy, huevón? Uy, uy, uy Hola, 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 hola Uy, hola, hola, hola Uy, hola, hola, hola Uy, basura Me aparecí pura Uy, escucho, yo tenía... Me aparecí... Me aparecí dentro de las ultidades, todo raro Quiero... Quiero... Uy, lo agarré Ah, parce Nadie me pone a ulti Tres Kepris con ulti, ninguno me puso ulti Pues yo no, yo no tengo ulti No me busquen Tres... con ulti, son los B Los quedaste conociendo Qué hermano Uuuh Uuuh Quisima, ¿qué está haciendo? El rap no tiene bits No tiene vida tampoco Thank you Thank you Ya está la cuadra Está corriendo mi cuadra Pido, es el dios del... El... El... El amor Candy cambia el micrófono Lo escucho muy pasito ¿Más? Lo escucho muy pasito El dios de los enamorados Bien, Cupido ¿Qué más? Eh... Si, me pregunta de mi hermanita Pido No, pues en... El más conocido de Cupido Pero hay más en otras mitologías Ah, si Me le eche yo Pero a mi me voy a ese hijo de puta Uuuuh Uy, pa Ya lo vi en cómo me va a tarjetear a mi weón Uy, cucho Soy vivo Soy vivo Soy vivo Para seguirle dando a esta vuelta Todos somos Kepri y un rat con defensa mítica Cucho déjelo ¿Quiere cooldown? La cosa es que la plata es de él Véase man, véase man Tobitos Uy Uy, parcia, lo que me salvé, weón Lo que lo salvó, dice Cuando tiene salvando, es que lo que me salvé Todas las ultimas de este weón han sido puseos El anfitrión Carajo Es como el bebé de Kepri Todos los salvamos, marica YouTube, Ferengil Ferengil mandó un video que ya estaba viendo No, pues GG, weón Tenemos que anotar eso Uf, parcia, el daño que hice Qué bestia Es bacano Kepri, weón Mira, mira como baila Porque yo la tengo ya en 10 Sí, bacano Ya usándolo en jungla Lo tengo como en 4 Vamos a ver Jungla pues no sé, weón Vamos a ver Cerro Cerro